Segundo año en la segunda administración. ¿Para cuándo se prevé la rendición de cuentas? En primer lugar, por estas restricciones, por esta pandemia, no se ha podido hacer normalmente esta rendición de cuentas. Haremos este 11 de junio, estaremos haciendo de una forma virtual. Están pasadas las invitaciones, se está preparando el informe que se ha trabajado con los diferentes departamentos y con la población. Eso en primer lugar, luego en este año que se ha vivido, ustedes conocen, empezamos con toda alegría, pero desgraciadamente ya se sonaba en diciembre del año 2019 que venía un virus y eso desgraciadamente llegó en este 2020 que el municipio ha tenido que erogar los recursos pocos que han habido, todo en atender o atenuar la pandemia. Ha sido enorme, ha sido grave, nos ha parado todo. Por todo este tema de la pandemia, el municipio y los municipios del país se han visto afectados porque el gobierno nacional también dejó de recibir recursos y el valor que deben hasta hoy a la fecha, creo que es sobre el millón de dólares que lo deben a los pequeños municipios. Eso no ha permitido que podamos ejecutar lo que estuvo planificado. Ejecución de obras en la presente administración. Por otro lado, es la imposibilidad de poder ejecutar las obras por el mismo hecho de que no estemos vacunados, que hagamos una obra, nos fallezca una persona o se nos infecte a alguien. Ustedes saben, una persona que se infecta puede infectar a muchos y cuánto se sufre, cuántos fallecen, cuánto se gasta en una superación de este problema. Entonces, todo esto ha sido unas consecuencias muy graves en este 2020, pero algo se ha hecho. Por otro lado, el invierno también que nos cayó muy fuerte, muy fuerte en este 2020. Ustedes han visto las consecuencias que tenemos, viales graves que tenemos la vía central, la vía de las comunidades. Tenemos despedazados algunos sistemas de riego igual. Sin embargo, no hemos parado en buscar las alternativas, las soluciones. Todo eso está anotado dentro del plan de rendición de cuentas. A la mitad del periodo, se tenía que elegir al vicealcalde y comisiones. Sin embargo, aún no se ha dado. Eso, digamos, esto es más bien interno, más que interno, es la responsabilidad del consejo, que igual en las próximas semanas tenemos que resolverle el vicealcalde, las comisiones, si se reestructuran o siguen las mismas, hay la apertura siempre para que trabajemos más comunadamente en beneficio de la población. Se nos ha ido, yo veo muy bien. Yo creo que el afán no es el protagonismo ni el antagonismo, sino más bien hoy en una situación muy complicada que tenemos. Tenemos que estar reunidos para ir saliendo adelante con las obras que están propuestas, que también hay buenas noticias en medio de todo esto. Se han seguido las gestiones en bien del municipio, de la población, se han seguido trabajando, pero no ha sido fácil. Gracias.